Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Le cuento que hoy tuve un día muy agotado. Hoy fui a ver algunos restaurantes con área privada, ya que estaremos celebrando el bautizo de mi bebé en unos días y estaba buscando algo donde podemos tener una pequeña celebración entre amistades muy cercanas y familiares. Pero la verdad no tuve suerte. Estoy buscando algo cerca de la iglesia, así luego que terminemos el bautizo, pues podemos irnos directamente al restaurante. La mayoría de los restaurantes en mi área se ven en muy malas condiciones no dan buen servicio. La verdad que no me daban la oportunidad de hacer preguntas ni nada por el estilo. La mayoría de las cosas tenía que ir a las páginas de ellos para poderme informarme mejor de los diferentes paquetes, entre otras cosas. Bueno, la verdad me gustó uno. Me gustó este porque se veía todo muy limpio, muy bien organizado y el lugar se veía en buenas condiciones, pero lo mejor fue el servicio, ya que me quedé a comer para probar la comida y me encantó. ¡Gracias!